Al igual que otras pestes que del mundo se apoderaron Vendrá la mano de Cristo otra vez y lo llevará Al igual que otras pestes que del mundo se apoderaron Vendrá la mano de Cristo otra vez y lo llevará Como el pueblo de Israel la peste se expandió Pero el Señor vio al pueblo conmigo y los liberó Cuando un día le voló el mundo sufrió A Jesucristo oró El Señor escuchó su llanto y nos liberó También ahora ante el COVID-19 que muchas vidas lleva con Él Oh Señor escucha nuestra oración Al igual que otras pestes que del mundo se apoderaron Vendrá la mano de Cristo otra vez y lo llevará Al igual que otras pestes que del mundo se apoderaron Vendrá la mano de Cristo otra vez y lo llevará Hermanos busquemos a Cristo, el Salvador de las almas Por Dios a mí yo me vuelvo a vosotros, es origen Señor Tengámosle siempre nuestras vidas, así con Él y en Él Más su poder seamos vencedores, que no hay rival con Él E incluso con el COVID-19, junto con el Señor de los ejércitos seremos fuego Y con Él tener la gloria Al igual que otras pestes que del mundo se apoderaron Vendrá la mano de Cristo otra vez y lo llevará Al igual que otras pestes que del mundo se apoderaron Vendrá la mano de Cristo otra vez y lo llevará Señor Jesucristo, médico de toda alma y cuerpo En tus manos confiamos nuestra salud Para que nos protejas Y nos liberes de esta pandemia que nos azota Y tiene en vilo a todo el mundo Amén María madre protéjanos Interceda por nosotros Oh madre nuestra Te invocamos según tus nombres Madre visila Madre visila Ruega por nosotros Ejitiva de la lucha Ruega por nosotros Pura sadística Ruega por nosotros María dolorosa Ruega por nosotros Salud de los entregos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros El vida Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ejitiva de Dios